Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Liz de Villalobos y estoy acá para darles el testimonio de las grandezas que Dios ha hecho en mi vida y en mi matrimonio. Un día yo buscando a una persona cristiana en Facebook para que orara por mí, porque yo quería quedar embarazada y no podía, porque los embarazos que había tenido antes, los dos se me cayeron. Y el médico me dijo, usted jamás podrá quedar embarazada. Pero un día clamándole a Dios, comencé a buscar una persona y encontré al hermano Mario Ramos. Y cuando estaba escribiéndole, él me detuvo y me dijo, hermana, usted está embarazada. Y yo me quedé realmente sorprendida, no lo podía creer, porque los médicos me habían dicho que era imposible. El hermano Mario continuó diciéndome, su embarazo está perfectamente bien, usted tiene que reposar, porque Dios se lo está pidiendo. Tiene que descansar, porque por dentro usted está muy delicada. Allí comenzaron mis dudas, porque yo no creía que estaba embarazada. Pero él me dijo, para el que cree todo es posible, para el que cree verá la gloria de Dios. Él me dijo, busque un médico. Y el médico me dijo, no es posible que usted esté embarazada. Pero un día yo le pregunté al hermano Mario Ramos, el sexo de mi embarazo. Y él me dice, Dios ya se lo mostró a una hermana profeta que llegó a su iglesia. Y era muy cierto, la hermana me tocó el estómago y ella me dijo, usted va a tener una niña, hermana. Realmente es un testimonio para la honra y gloria del Señor. Dios es grande y es poderoso y le agradezco al hermano Mario Ramos, porque siempre estuvo muy pendiente de mí durante todo mi embarazo. Nunca me soltó de sus oraciones. Le agradezco al hermano Milagro de Ramos, que siempre también sus consejos han sido de mucha ayuda en mi vida. Gracias a ellos también por siempre estar en sus oraciones, por nunca soltar mi matrimonio. Siempre están ahí orando por mi matrimonio. Y ellos se congregan en la iglesia Pentecostal, Roca, Salvación, Montral, Quebec, Canadá. Y sus pastores son Armindo Flores y Berta de Flores. Mi amado esposo no está aquí presente conmigo, pero en nombre de él, de mi persona, este testimonio es para la honra y gloria del Señor. Mi amado esposo, pues, está muy agradecido con Dios también por la princesa que Dios nos dio, porque es la promesa que Dios nos había dado en nuestro matrimonio. Dios nos dio una hija realmente sana y todos se lo debemos a nuestro Padre Celestial, porque sin él nada somos. Y yo siempre le decía a mi amado esposo, la última palabra la tiene Dios. Para Dios no hay nada imposible. Aunque los médicos digan una cosa, pero yo voy a creer en el poder de Dios. Le decía yo, a todos los controles, yo siempre me iba, nunca me iba sin orar, nunca me iba sin pedirle oración al hermano Mario Ramos. Dios siempre me iba orando, regresaba a orar, a darle la gracia a mi Padre Santo, porque todo me salía bien. Para la honra y gloria del Señor, tenemos a nuestra hija y realmente agradecida con mi Padre Celestial, porque no tengo palabras, simplemente le puedo decir gracias. Y ojalá que este testimonio, pues, les pueda servir a las hermanas y amigas que han perdido la fe de ser madres. Entonces, quiero decirles que para Dios no hay nada imposible y todo es posible para el que cree y puede ver la gloria de Dios. Que Dios les bendiga grandemente a donde quiera que se encuentren. La fe mueve montañas y sin fe es imposible agradar a nuestro Padre Celestial. Yo sé que mi Dios se seguirá moviendo con poder en cada una de las vidas que verán este video. Dios se va a manifestar en los matrimonios que estén a punto de destruirse. Dios va a hacer grandes milagros en cada vida. Dios va a restaurar vidas, va a restaurar matrimonios. Yo declaro mi matrimonio, mi familia para Cristo. Y declaro que también tu matrimonio va a ser para la honra y gloria del Señor. Declaro que grandes milagros vienen en el nombre del Señor y nada más créele a nuestro Padre Celestial porque para Él no hay nada imposible. Amén. Dios les bendiga.